Que tengas lindos sueños esta noche, que la suave presencia del Espíritu de Dios envuelva tu vida de paz, de su amor infinito y sea una noche bendecida para ti. Espero que alcances un sueño profundo y tu cuerpo descanse lo suficiente para afrontar el día de mañana con el mismo ánimo y fuerzas que las de hoy. Deseo que todos los ángeles del cielo bajen a tu habitación y te cuiden. Que tu noche sea tranquila y tus sueños maravillosos. Buenas noches.